La muerte de Sebastián Payares, un niño de dos años en Bogotá que aparentemente fue asesinado por su padrastro, conmovió al país. El agresor quedó libre por vencimiento de términos. Urge, reforma la justicia. Hace ya casi un año, la historia del niño Sebastián Payares acudió al país. Este menor de dos años sufrió de diferentes lesiones en el intestino delgado y presentó desprendimiento de hígado, a lo que Medicina Legal determinó. Con la información disponible hasta el momento se concluye que presenta hallazgos que se presentan en el maltrato infantil agudo. Manera de muerte, homicidio de infancia. Hoy tanto el padrastro a quien se le acusa de homicidio agravado como la madre a quien se le acusa de favorabilidad y violencia intrafamiliar están recluidos. Pero podrían quedar en libertad este 16 de marzo por vencimiento de términos. Rabia, todavía busco respuesta con lo de mi hijo. No entiendo por qué la justicia actúa de esta manera. Yo mismo muchas veces, yo mismo me lo pregunto, ¿qué esperan? Dejar a estas personas libres. ¿Qué pasa con la justicia de este país? Es la pregunta que a diario se hace, Luis. Desde el Senado se hace un llamado a la justicia para que actúe de forma eficaz. No entendemos qué es lo que les está pasando. Yo entiendo que la justicia tiene problemas, pero siempre los casos de los menores deben priorizarse. Así lo ordena la Constitución Nacional. Estas son dos personas que ya deberían estar condenadas a 60 años y ya deberían estar pagando su condena. ¿Qué tenemos? Dos delincuentes de la peor calaña a punto de salir en libertad por vencimiento de términos. Eso no se lo merece el país. Ante este continuo hecho, el Senado trabajará para que delitos contra menores puedan ser investigados, juzgados y sancionados en todo momento. Invitamos a que el Congreso y el Gobierno lideremos una iniciativa, primero para crear el delito de infanticidio. Hay que incrementar los términos de vencimiento de términos. Esto no puede ser, estos plazos son muy perentorios. Desde el Senado se insistirá para que el vencimiento de términos a quien atente contra un menor sea mayor al que establece hoy el Código Penal. Para ellos se prohíben todos los subrogados penales y si hay que ir un poco más allá, por supuesto, porque el daño que están causando en Colombia los niños es incontenible. Por otro lado, senadores buscarán que en el proyecto de reforma a la justicia se prioricen los procesos contra menores de edad. Gracias. 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 Gracias.